Vehículos atrapados por la fuerza del agua y bajos inundados. Una fuerte tromba de agua cayó ayer en la zona del Maresme, en Barcelona. Hasta 80 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En Arenis de Munt, las calles quedaron cubiertas por el barro. Esta mañana, Alba Sánchez aún seguía trabajando para retirarlo. Sí, buenas tardes, porque en cuestión de pocos minutos la lluvia inundó completamente esta riera donde nos encontramos llevándose por delante todos los vehículos que había aquí aparcados. La grúa ha tenido que esperar hasta esta mañana para retirarlos todos y uno de los conductores nos explicaba que su furgoneta ha quedado completamente destrozada. Inundada por el agua, con el capó levantado, y nos decía que es que la lluvia le pilló por sorpresa que en cuanto intentó retirar su vehículo había olas y el agua bajaba como un torrente. Solo ayer los bomberos atendieron más de 100 llamadas por incidentes relacionados con la lluvia en el Maresme y también en la zona de Girona. Puentes completamente desbordados y calles convertidas en ríos, incluso en mares. Las fuertes lluvias inundaron algunos municipios de la zona del Maresme, en Barcelona, como este, Arens de Munt. Aquí cayeron 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Cochos encallados, grúa, en fin, un desastre. Una cosa bastante fuerte. A más a más, las calles que dan a la riera, ¿no?, también inundadas completamente. Algunos vecinos se quedaron atrapados dentro de sus coches. O sea, no podía atravesar de este lado a ese porque habían olas y era inseguro realmente. Hasta que al cabo de unas horas vinieron los bomberos, vino la policía y con los bomberos me la sacaron y se ha quedado así. Muchas casas de la zona han estado hasta esta mañana sin electricidad. Llevo toda la mañana arreglándolo de los routers y cada vez que llueve es así, pero ayer como llueve yo tanto, pues, más. Desperfectos en mobiliario urbano y los operarios de la grúa no pararon. Porque tuvieron que retirar hasta 10 vehículos. Mi hija se había quedado, pero menos mal que ha podido salir. Los que sí que no daban abasto eran los bomberos. Recibieron más de 100 alertas por incidencias. El agua pasaba por encima de las aceras. El agua ha venido hasta aquí, cuando la riera ya subía. Parece que las lluvias han dado una tregua esta mañana, pero todavía se esperan algunas tormentas en Barcelona y en Girona.